El sistema de alumbrado público no implicará que el municipio ceda a la rectoría del servicio, afirmó Alfonso Martínez Alcázar, presidente municipal de Morelia. Lo primero que quiero puntualizar es que no es una nueva deuda. Actualmente el municipio paga 14 millones de pesos y lo que estamos proponiendo es que se paguen los mismos 14 millones de pesos. Es decir, actualmente nuestra ciudad tiene el 30% de las lámparas apagadas, una de cada tres están apagadas y las que están encendidas son el 75% de vapor de sodio, es decir, altamente contaminantes y muy ineficientes porque gastan mucha luz e iluminan muy poco. Lo que nosotros estamos proponiendo es cambiar todas las lámparas, cambiar los cables que hacen falta, poner lámparas en donde no hay también, pagando los mismos 14 millones de pesos. Entonces, si tú sacas la cuenta a través del tiempo, es lo mismo que actualmente se paga lo que se tendría que pagar. Entonces no es una deuda, es únicamente un compromiso de pago para que la empresa que pudiese ganar la licitación y haga la inversión pueda financiar el proyecto. Sí, miran, lo que nosotros queremos plasmar en ese proyecto son varias características. En ese contrato son varias características. Una, que la empresa tenga que cambiar la lámpara a más tardar a 48 horas de que ésta sea reportada, si no tendría penalización. Y el Departamento de Alumbrado Público sería el encargado de estar supervisando y revisando que nuestra ciudad tenga ese servicio, es decir, que a las 48 horas de reportada se vaya a supervisar y que la lámpara esté encendida. Y la otra, que las empresas no experimenten en nuestra ciudad, que haya casos de éxito que ya lo hayan hecho en otras ciudades y que esté funcionando. Y a la rectoría, porque el Departamento de Alumbrado Público estaría revisando precisamente que esté funcionando correctamente y levantando actas si es el caso de que no se esté respondiendo en los tiempos que estén estipulados. El municipio detalló que en caso de que el Congreso del Estado apruebe la iniciativa del municipio para llevar a cabo la modernización del alambrado público con el auxilio de un particular, mismo que proporcionará el dinero en empréstito y el trabajo a realizar, la Dirección de Alumbrado Sustentable dejará de efectuar trabajos operativos para concentrarse en labores de supervisión de las acciones de la empresa. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Fátima Alfaro, Agencia Cuadratín.